Detrás de las risas ¿Qué moto es esa? Es que no me ubico Es como una de esas 6 Hay 2 Criptons En un paquete de chicos Hay muchas A mi hace poquito me pegó un piro en Cripton Hay 5 Criptons ahí Pues que resulta que yo estaba Estábamos tallereando en el boulevard Con Duván Y entonces íbamos para Lope Y Duván me dijo métase por la 15 Entonces yo llegué y me metí por la 15 Y iba con Un amigo que es parrillero Un amigo parrillero pues Que acá no se puede parrillero Entonces resulta que el marica llega y me dice Marica esa es la derecha Y pues yo cometí una imprudencia Y es que frené y iba a voltear a la derecha de una Entonces venía una moto atrás Y el de la moto Casi me da Entonces como que mi reacción fue muy buena De no yo Todo bien parce conciliemos Y el marica baila Ese marica dio y se va a la moto Osea usted lleva un parrillero hombre Donde no se puede llevar un parrillero Y sin casco Giro a la derecha sin casco Y el hijo de puta es el mar No pues por la actitud Venga Pero vea que yo no sabía tampoco esto Que el aeropuerto no quedaba acá en Cali Osea como que no había entrado en razón Es la primera vez que viaja No pero no Pues a Cali A Cali No 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 es la segunda vez Pero como que no me acordaba Osea usted pensaba que Cali tenía todo ese sector rural Deshabitado y despoblado Si weón que era como las sierras de los poderosos de aquí No le impresionó nada que dijera bienvenidos a Cali No Dije no pues Cali es chimba No es que la vez pasada como que no me había tenido que preocupar por el transporte Ese es honestamente Y yo ya Como que siempre me traían y todo Entonces yo dije breve Y ya cuando llegué acá Yo iba a pedir el carro Y dice que ochenta mil Ah si Y se va a pedir un Uber del aeropuerto hasta acá Si Entonces yo dije que yo no me quería dejar robar Entonces yo llamé a Juanito Pues hablé con el Y le dije marica me están cobrando tanto que hago Y le dijo vale noventa aprovecha Aprovecha y se lo chupa al conductor que le está dando arriba Tu vas y no pregunte No y el me explicó y me dijo que tiene que hablar caleño Y yo le hablé caleño no? Si? Oye mi perro cuanto me cobras hasta Cali? Ve Si Yo dije oís? Ve si Oís mi perro Oís mi perro No mentiras pero no es que ochenta mil pesos para él Pero es lo mismo en Medellín No en Medellín es más caro Medellín es más caro De Rionegro a Medellín Si Más caro Un carro? Un carro vale como ciento cincuenta lucas Hasta De Rionegro hasta Medellín No pero si lo robaron No yo no cogí carro Y se echó buen Rionegro El bus cuesta como doce lucas? El bus cuesta como doscientos millones de pesos No pues cuesta como doscientos millones de pesos Chiste tío que pena hombre ¿Dónde está la marihuana? Para ambientar este saciecito Es que sin marihuana yo no soy chistoso ¿Cuánto cree que marcó el aeropuerto acá? Ochoenta mil pesos Ochoenta mil pesos me marcó el Uber Ochoenta mil pesos Pues yo dije yo soy rollo y no me voy a bajar a robar otra vez Pero lo ideal es que él se vaya temprano ¿A qué hora es el vuelo suyo? El vuelo lo tengo a las tres de la tarde Listo, póngale que tipo ocho y media de la mañana vaya saliendo para el terminado ¿Es porque le gusta caminar? Es porque va a querer en su casa ¿cierto? Sí ¿Desayuna? Ya ya huevón Ya Ya no es por echarlo pero el labio lo deja perro Si se va ya no le salen noventa Le toca salir más temprano para que desayune de camino Pero no a lo bien acá los fritos son una chimba huevón Los mejores del país La marranita Uy las marranitas son chelas Lo que pasa es que en Barranquilla lo que tiene de plus es que venden jugos en los sitios de fritos Y es jugo de zapote, borojón, níspero, corozo, naranja Uy papi que jugo de zapote va solo Yo lo probé sin fe ¿En leche? De níspero papá ¿Y esa vuelta usted se toma de jugo? O sea digamos ese jugo después de las ocho de la noche Ya a los que se lo venden le dicen como Ey Adel, sos pesado Échese la bendición primero Ey y tal ¿Papi? ¿Papi? Chorro Es zapotes ¡Mando papá! Es que es zapotes Pero yo creo que ese negocio debería tenerlo todos los lugares de Colombia calurosos Claro Y es 24 horas Igual aquí en Cali también hay unas zapotes ¡Loto! En leche Es zapote Eso no es zapote, eso es zipote Mira porque les gustan tanto los animales Está el parque del perro y los gatos en todos lados Porque somos la capital de la biodiversidad en el país De hecho vamos a celebrar la COP16 en un par de meses ¿Qué es la qué? COP16 ¿Qué es eso? Es el evento como del medio ambiente más grande a nivel mundial ¡Mira la verga! ¡Qué ricos son los fritos! ¿Van a haber marranitas en el evento? ¡Obvio! ¡Obvio! Están opcionados con los animales Es que marranitas Todos son animales Es que me preguntó por qué En Barranquilla también están opcionados con los animales A las marranitas se le dan chimbras se le pusieran arroz ¿Arroz? ¿La papa rellena? ¿La papa rellena tiene arroz? ¿A las marranitas? No, no No ¡Ay empanada con arroz! Eso no es una empanada ¡Qué rica! Cali es la ciudad que por metro cuadrado tiene más residencias y puteaderos del país ¿A lo bien? La autopista sur-oriental tiene sentido norte-sur Si no estoy mal 47 moteles Y sentido sur-norte como que es 67, 68 o 57, 58 Adentro de la ciudad Hay una que se llama Condoricosas Y es temática de Condoricosas Hay otra que se llama Kiss Me y tiene una estatua de la Venus de Milo gigante Marica, es que tienen osos polares a Condoricos Marica, yo lo sigo No, vean, se los voy a mostrar, se los juro marica Espere, les muestro Pero vos que es un puteadero No, 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 Condoricosas es un motel temático pero pelle ¿De Condoritos? Si Pero usted entra en la habitación y ahí Por ejemplo en Kiss Me hay una temática de las 50 hombres del día Entonces tiene una jaula y vainas para amarrar pero la de Condoritos es más lámpara O sea, pelle, pero pille que yo soy embajador de Condoricosas Todos tienen like mío ¿Y cuántas veces a tú le vas allá? ¡Nunca me lo quiero! Es que aquí también se usa mucho porque las residencias tienen habitaciones múltiples Entonces ir a rematar a una residencia ¿Vamos o qué? Ah, para después de jartar uno va en parche jartar Claro, porque usted puede entrar con un parche grande De menores ¿De menores? Ah, no ¿No? Sí ¿No es que menores le dicen acá? ¿A la gente? ¿A ustedes la gente cuando digo menores que le digo? Menor Ah, sí Yo les dije Es que yo le dije a un man venga ñero Eso es como que venga ñero No me diga así Yo le dije pero entonces ¿Cómo le digo? ¿Le digo menor? Y ahí sí dijeron no, 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 no Ya que sí está muy mal vista la palabra menor acá Sí Pues es un ataque al ego Una A o qué Como que si yo le digo a menores, ¿por qué? Ustedes es más chico Sí Sí Pero suena a una relación de poder Ah, de chino Como chinche Venga chinche Baila Venga peladito Venga pelado Y da rabia, a mí me da rabia Que le dame menor Pero usted es un pedo Pero depender ¿Qué pasa a menores? Es que eso Cuando vaya con Doricosas le dejamos de decir menores Esperen, eh Buenas noches, Jami Pero Aquí también está pasando La pelea que hay en Jamundí También es porque Las disidencias de las Farc están siendo pagas Por el tren de Araugua Y además también por el cartel de Sinaloa y se están enfrentando duro con el tráfico. Yo le creo, con la pinta, yo le creo. Pues se nos han caído con... No, pero no es demasiado chistoso eso, que hicieron se ver a Cerebras, más que cuando son las elecciones acá, weón. El boulevard, el boulevard, weón, porque ustedes como eso estaban aquí, ¿no? Pero venezolanos muchos, weón, así con banderas y cantando música venezolana. Banderas de Colombia, ¿no? Le pintaron las estrellas ahí. Pero muy áspero. ¿Será que sí se devuelven a gente donde pierda Maduro? A pie. ¿Pero sí se devuelven? Pues a algunos sí. Es que ya a Marika lo van a... ¿No es difícil que lo baje? Lo van a apelar. ¿A que a Maduro? Pero no es golpesar. Pero yo no tengo nada en contra de los personales. Pasa eso. De hecho, yo pensé que se iban a devolver. ¿Ustedes para su vida personal, laboral y eso han sentido algún cambio, de todas maneras, con algún cambio electoral en los últimos 15 años? Sí, mi mamá me la ha montado el resto por haber votado perfecto. Uy, mi mamá me la tiene a... ¿Cómo le dice? Oiga, mi mamá. Su mamá se la tiene. Eso es normal. No, pero mi mamá sí, mi mamá... ¿Pero es que viviendo sabroso o hijueputa? Pues no, porque ella es cristiana, no dice groserías. No le puede decir hijueputa. Pero sí me jode el resto por eso. O sea, ahí tiene a su presidente. Vea cómo tiene el país. Ah, por lo que es cristiana, es univista. Claro, no, pues yo, ella dice que no es uribista, pero... Sí, ahí, el uribista está en el clóset ahorita. En el clóset cristiano. ¿Pero usted ya no es cristiano? No, yo ya no soy cristiano. ¿Pero usted fue cristiano? Sí, yo fui cristiano. Adventista. ¿Sí? Sí, ¿qué tenía que hacer así raro? Los sábados... En todas las religiones pasan. En todas las religiones. No, marica, los sábados me tocaba... Pues como que usted puede, en el adventismo usted... Aquí, pues, Feré sacó la vida. No, pues, básicamente usted el sábado no puede hacer nada que sea de cosas personales. Entonces, como que ir a trabajar, no puede... Son re perezosos, es el de puta, ¿verdad que lo pienso? ¿Alguna vez el sábado se hizo la paja? Uy, me sentía mal, huevón. Yo debo confesar que yo era de los que en algún momento me hacía la paja y me sentía mal. Y ahora, papá, señor, perdón. Era así, ¿no? Pero se volviése a masturbar a la estructura. Claro, yo y así 27 mil pesos le pedí perdón al señor. ¿Y por qué no se puede empajear? ¿Cuál es la...? Pues supuestamente es malo porque desgasta... No, no creo que solo para procrear. Pero supuestamente te desgasta que uno no debería ir regando por ahí. Bueno, pero eso sí es verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué desgasta? Pues yo sí me siento con más energía cuando no me pajeo. Ay, el video, yo sí me siento cansado ahorita. Así que me duermo. Yo estoy, pero me han dicho... Claro, cuando estoy a jugar fútbol y se pajea antes... Fue la mejor, papi. Uy, no. Yo creo que la paja es lo que nos deja engordar. Sí, qué bueno. No. Y es que uno le dice, uy, está pajeado. Claro, es que esto está mal. Eso es mentira, eso es mentira. Cuando yo entrenaba fútbol, yo jugaba recién. ¿Los sábados poder a jugar? No, por eso me sacaron de la América, güey. Yo jugaba fútbol en el América y... Ah, por lo que eran los diablos. Sí, sí. Me encontraron padeándose. Me encontraron padeándose. Una de las razones por las que me sacaron fue esa. Y la otra, pues, por malo. Todo lo que te dieron. Este no seleccionó la rodilla, sino que la ponga era cristiana. Cristiano. Conoce a Cristo, sí. Vale, le dije, ven, siempre hay cristianía, ven, sí. ¿El cristiano se ha ganado más visajes? ¿Tiene más valor en ese hombre? Claro. Mr. Champions. Si, güey, puto adventista, no sé ni en qué equipo juega. Cacá era adventista, si más. ¿A lo bien? Sí, creo que sí. ¿Y luego la mujer? ¿Y jugaba a los sábados? Sí, jugaba a los sábados. Ah, pero era de Cacá chiviado, entonces. Sí, era chiviado. Pues la diferencia entre cristiano y adventista, básicamente, es que eso ya es muy religioso. Es que eso es re denso explicarlo. Pero tienen como unas dos teorías que básicamente lo diferencian de otras religiones y es eso, como el santuario y que creen en una mierda que llama a las dos mil trescientas tardes y mañanas. De Grey. De Grey. De Cristo. O sea que usted se sabe bien los capítulos y todo eso, ¿sí? En una buena época, sí. Ya no, ya he perdido el ritmo. Me manalizas como... Como crochet, como crochet para cubrir. No sé cómo es mi cara. Yo ya no vivo con mi mamá. ¿Por qué? Pues porque la quiero... Por parísos. Me quiero pajar tranquilo, güey. Ahí son flanqueos hablando de este cartón y güey. A mí me pasó una vez esa. ¿Qué? ¿Sí lo pilló a su mamá? Pero... ¿Un sábado? Sí. No, un sábado no. Uy, pero... ¿Usted qué hace si se está pajiando y su mamá lo pilla ya cuando usted se va a venir? Es que eso fue lo que me pasó, güey. Ya se no puede parar. No, papi, me puso chaca y yo... Ay, se va torciéndome ahí. Me dio la garrotera. Me dio la garrotera. Yo creo que mi mamá me pilló, pero no lo dijo por chévere. Claro, muy bonita. Pero es que yo creo que una mamá que lo pilló, un papá que lo pilló a uno. O sea, si yo fuera papá... O sea, como... Uy, pero usted se pasa a mover. Eso hizo mi mamá. Me abrió la puerta y me hice así rápido y mi mamá fingió que... Sí. Y nunca se habló del tema, hasta hoy. Mamá, si está viendo esto, pongo a hablarlo ya. Ya es momento. Y afuera la escuché con la puerta cerrada. Eso, mijo. Eso, eso. Y cerró. Yo quería decir que me iba por la leche. Y jamás se habló del tema. No se ha hablado hasta el día de hoy. Creo que a ella le dio más pena que a mí. Claro, por pasada, por metida, por no preguntar, por no tocar. Bueno, qué bajo me cuento. No, pero a lo bien es que es eso, ¿no? No, eso era bueno. Ah, ¿sí se llama? No. Sí, sí. Aca, acá, acá. No, eso es papil, ya, hey. yo sigo diciendo que yo vayá, vende ¿quién es? vaya, vaya y nos cuenta no, es que me ha dado miedo venga, venga, venga venga, que todo el mes está mal que feo uno preguntarle a un descanso oiga, ¿tiene marihuana? creo que no usted dice feo porque usted no fuma pero ¿cómo se aguanta eso? en la asistencia que está habló como un indigente usted se vea porque usted está muriendo de hambre usted no sabe lo que yo estoy viviendo ahorita en ese momento habló como si fuera algo innecesario para la vida si el piro claro, porque no lo toman ya de una como drogadilla no, porque es que ser marihuana no es drogadilla no, quería que lo tomara no, porque usted está preguntando si venden marihuana porque usted tiene que ir de comprar no, 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 porque si a mí me preguntan es que si yo vendo marihuana ya me están diciendo drogadictos no, le están diciendo vendedor me están diciendo emprendedor tu propio me volvimos con un rea se estaban calentando suiza yo le compré barretas a uno y esa barica llegó pásame la luca y yo no papi, ya compré y el mamá preguntó y dice ¿por qué? ¿de quién más le está vendiendo? y se paró de una a buscar y yo y la sabía ¿te lo he comprado? sí, claro ¡oh! bueno, la papi no dice la mierda detrás de las risas la próxima semana en detrás de las risas oiga, oiga maestra ese corto no fue culpabilidad ¿y por qué no le llora así a Germán Peralta? la seguridad está re ofendida es que sabe que lo que más me duele que me haya dicho que la amistad es lo que más me duele eso, eso a mí lo que sabe que me ofende que no tenga palabra porque a mí me dice perro no tengo plata en tres meses se la levanta detrás de las risas